¡Gol! De River, a los 24 minutos, Crespo. Espina, ¡Gol! De Platense, Marcelo Espina. A los 44 minutos, es el primer tiempo del partido. Y es Platense, que empata con River, 1 a 1. La pelota para Bustos, arriba para Espina, que intenta, ¡Gol! ¡Gol! De Platense, otra vez Espina, ahora a los 32 minutos del complemento. Espina para poner Platense, 2. River, 1. Bustos, la había pedido Albornoz. La pelota llega otra vez para Espina. Espina al medio, le tiene que pegar a Cravero. Cravero que intenta, es para Bustos, es el tercero. ¡Gol! De Platense, a los 40 minutos, ahora a Diego Bustos para poner el tercer gol. Platense le está ganando a River, 3 a 1 en el Monumental. Francisco La Molina, indicando ahora sí, la finalización del partido en el Estadio Monumental. Por la decimasexta fecha, River en su casa perdió 3 a 1 con Platense. Ahí viene el centro, sacando a Rossi, le queda a Coria, fuerte, ¡Gol! 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 ¡Gol de Platense! Platense 1, River 0. Ahí se escapa Fuertes La perdía Vizcay Va dominando Fuertes ya en el área El derechazo, gol 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 de Platense Otra vez Esteban Fuertes, Platense 2 River 0 La orden de la Molina Gallardo Gol Gol de River Marcelo Gallardo de penal Platense 2, River 1 Ahí está el final Del encuentro